Chiquis Rivera, qué placer saludarte aquí en Los Ángeles. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. I'm very, very happy. I have Radio Fiesta Latina. ¿Primera vez? Primera vez. Me encantó, me encanta el concepto. Ahorita los latinos estamos hot, como digo yo, y pues me encantó ver aquí diferentes géneros. Algo hermoso, me encantó. Estuviste presentando, ¿no? Presenté a Alejandra Guzmán junto a Mario López. Ahí vi que Mario estaba pasando por el corredor y te vi y le decía, Chiquis, allá son amiguitos, ¿no? Sí, me cayó muy bien, es muy lindo. Mi primera vez que lo conocí y se portó muy bien conmigo. Y le enseñé el guión porque no sabía lo que iba a decir. Pero Alejandra también se portó muy bien. Me dio un besito en el escenario. I'm just so happy. I'm light telling, le estoy diciendo a todo el mundo. Me dio un besito, Alejandra Guzmán.